Solo me importa lo que digas tú Solo me importa lo que sientas tú Te dicen que ahora estoy muy up Que juego como las demás Que tengo un mood superficial Que voy rompiendo corazones Lo que dicen es mentira En este mundo artificial Te digo la verdad Solo me importa lo que digas tú Solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas tú Solo me importa lo que sientas tú Solo me importa Solo me importa Solo me importa Acércate un poco más, no pierdas más el tiempo en haters Tú déjalos hablar, vivamos solos el presente Lo que dicen es mentira, en este mundo artificial te digo la verdad Solo me importa lo que digas tú, solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas tú, solo me importa lo que sientas tú Solo me importa, solo me importas tú, solo me importa lo que tú digas Solo me importa, solo me importas tú, solo me importa lo que tú sientas No escapemos al corazón, yo no pienso decir adiós sin darte un beso Solo me importa lo que digas tú, solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas tú, solo me importa lo que sientas tú Solo me importa lo que digas tú, solo me importa lo que sientas tú No voy a decir adiós sin darte un beso, solo me importa lo que sientas tú Si te dicen que ahora estoy muy up, que juego como las demás Que tengo un mod superficial, que voy rompiendo corazones